Con el fin de crear conciencia entre la población acerca de la importancia de la detección y tratamiento temprano del cáncer de mama, durante todo el mes de octubre se realiza la campaña Tócate contra el cáncer de mama en los hospitales civiles de Guadalajara. Este mes lo que queremos hacer es sensibilizar y por eso dura todo el mes con diferentes actividades, tanto de tipo asistencial, diagnóstico, para que la gente y las personas sepan qué se hace, o sea, saturar de información a las personas para que durante todo el año estén acudiendo a evaluaciones a las clínicas de mama que se tienen en ambas unidades hospitalarias. El director general del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, informó que el cáncer de mama en los últimos años le ha quitado la vida a 685 mil mujeres en todo el mundo y en México hay 30 mil nuevos casos de la enfermedad. Dijo que en Jalisco ha incrementado el número de casos del padecimiento. En el año 2021 se registraron 922 casos durante el año. En este año hasta la semana número 37 van un total de 1.907 casos nuevos registrados. Posiblemente el tema de los confinamientos, el tema de la detección hizo que algunos casos no se diagnosticaran el año pasado. Detalló que durante la campaña Tócate contra el cáncer de mama se invita a las mujeres a realizarse una consulta de evaluación médica y en caso de requerir una mastografía o ecomamario se les puede apoyar en los hospitales civiles de Guadalajara. Para programar una cita para la evaluación pueden consultar la página tocate.hcg.gov.mx Con imágenes de Carlos Musiño, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.